Estamos en el Metrocable de Parque Central. Vamos con los compañeros chilenos. Compañeros Metrocable, ¿cuál es el ruto? Bienvenidos, Jesús Rojas, supervisor de seguridad patrimonial. Es agradable tener la visita de ustedes por acá. Una pequeña inducción de más o menos cómo es la operatividad del sistema. Y bueno, bienvenido pues. El panel se maneja con unas computadoras centrales que dirigen la velocidad del tren de carrera. ¿Verdad? Normalmente son 39 cabinas que están alrededor de todo el sistema. Todas mantienen la misma distancia y se maneja a diferentes velocidades dependiendo del usuario que vaya a abordar. Para personas mayores se disminuye la velocidad. Para personas menos válidas tenemos allá al fondo el asesor de servicio. Un operador se encarga de trasladarlo a la planta baja y de subirlo a la mezanina. A lo largo de todas las estaciones van a conseguir el personal de seguridad y personal operativo que están atentos ante cualquier stop, ante cualquier situación irregular, algún usuario que esté abordando de mala manera o moviendo irregularmente la cabina por respecto del bien. Entonces bueno, bienvenido. Espero que les agrade la visita y que cualquier anormalidad. ¿Cuántas estaciones contamos? Son cinco estaciones. La terminal Parque Central, estación Hornos de Cal, Ceiba, Manguito y segunda terminal San Agustín. ¿Cuánto es el costo del boleto? No, actualmente es gratuito. Está en la fase de instalación de torniquete para empezar con el cobro del pasaje. El costo va a ser el mismo del sistema Metro de Caracas, 500 bolívares. ¿Integrado? ¿Se puede utilizar? Exacto, puede ser integrado al sistema Metro Bus, Metro Los Teques y próximamente Guarenaguatiles. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a proceder. Esta es la caseta del operador, el supervisor. Por favor. Compañero. ¿Osted? ¿Se aborda la... ¿Se aborda la... ¿Se aborda? ¿Se aborda una balonYO? ¿Se importa, a ver cuál es el mensaje del bus? ¿Se metrá una balonía? ¿Hay una balonía? ¿En 빠�arnos se bajó? ¿Ese tiende que ve déjate que se ve vala la balonía? ¿Dejen su pensab custom? Sí. 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 Estas son las normas del usuario. Y...